... Compañeros de Zona Norte, aquí están los compañeros de Zona Sur, ellos se van a presentar. Primero un aplauso al Señor Jesucristo como corresponde siempre. Un aplauso a toda la gente del Sur que está en esta pelea, decirle que no es tan solo, estamos unidos por la Zona Norte. Son los mismos ideales, ustedes peleando sus tierras, peleando su futuro, por su familia, por sus hijos. Así que el poder económico y el galillo grueso, aquí que se haga a un lado porque aquí los de mucho pespueso no pegaron. Aquí el gobierno tiene que entender que la gente lo que necesita es su pedazo de tierra para vivir con dignidad. Y por la forma que están tratando de darle esto a Oscar, que por ahí sabemos a Don Nelson, que es algo similar, ustedes vieron el video. De forma ilegal pretenden hacerse de algo que no les corresponde. Entonces, para que ustedes se presenten cada uno y den un mensajito corto. Bueno compañeros, mi nombre es también Villalobos, soy dirigente campesino. Bueno, hemos estado apoyando la lucha de Changina y la consigna que tenemos en este momento es que el gobierno desista de ejecutar el desalojo que tiene previsto para finca Changina. ¿Por qué razón? Porque se fundamenta en un acto que es ilegal. Primero que nada, quien reclama las tierras no es el dueño y lo segundo, no está facultado para reclamarlas como debería de ser. Lo otro es que es consigna de nosotros que la tierra es del que la trabaja y son los campesinos de Changina los que la están trabajando. Entonces, para adelante Daniel, así es, menos de que no la pasan. Aquí está Luis Chinchilla, este es un compañero que aparece en las imágenes ensangrentado por la fuerza pública. Buenas tardes, mi nombre es Luis Chinchilla, mujer, para ustedes. Yo creí que ese golpe no iba a llegar tan largo, si fuera, bueno, vuelvo a ponerlo al otro lado porque es más largo. Y gracias a Dios que, bueno, la vida no me ha costado porque teníamos miedo. En veces se llegaban ocasiones que querían tirarlos al frío. Ahora viendo los videos, vimos que ellos iban a cumplir un objetivo, que era el objetivo de hacer los daños. Donde señalaban, para llevarse a eso, estábamos bien, teníamos un poco más de coraje. Pero gracias a Dios que todavía por el momento, por esta lucha, no se ha cobrado ninguna vida. Sí hay una persona que fue baleada en esta lucha, pero aquí estamos. Bueno, yo golpeado, gracias a Dios no me ha costado la vida. Pero de nuevamente agradecido y agradecido, ya con Dios y con ustedes, que desde el largo ponen su puñito de arena. Yo quisiera, bueno, no sé, ya qué hacer para agradecerles. ¿Cuál es su nombre, compañero? Es Chichilla Montero. Es Chichilla Montero. A la orden, para servirles. Montero, muy amables. Y aquí, en este bus, va gente representada en toda la zona de Huetar Norte. Aquí hay gente de los chiles, de Opala, de Huatuzo, de San Ramón, de todos lados. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo de mi parte para todos ellos. Por esos lados hemos andado. Un abrazo de aquí en la zona y ya que estoy metido en esta lucha y veo que este movimiento es tan grande a nivel nacional y hasta mundial, entonces igual yo corto mi grano de arena y seguiré luchando por la misma causa. Muchas gracias. Dios me los bendiga. No se preocupe que estamos con ustedes. Compañeros, yo pienso que no se ocupa ser muy inteligente para ver. Cuando yo vi el video, a mí me daba cólera porque yo he sido precarista y he sido autoridad. También fui trabajada en la Guardia. Y el abuso no se puede tolerar o no lo debemos tolerar. Debemos unirnos porque ese machismo, aquel señor que está parado en una parte, primeramente, ese montón de policías para agarrar a una persona, se agarra de los brazos, no se agarra el cuello, el perjuicio, no se agarra a matarlo. Aquel señor que estaba deseando hablar garrote, se le pegó a un señor que ni siquiera estaba. Eso no lo podemos tolerar. Y nos vamos a unir, estamos aquí para ese apoyo moral y vamos a llegar a donde tengamos que llegar para que ustedes defiendan a los que es muy de ustedes. Perfecto. Muy bien, gracias. Gerardo Quesada, de Pocosol. Ah, de Pocosol. De San Carlos. ¿Quién más de los compañeros del sol? Es el presidente del Comité de Changuina. Excelente. Va presente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Morales, soy presidente del Comité de Changuina. Aquí estamos en la lucha. Muy agradecido con todas las personas que forman parte de distintas organizaciones sociales que nos apoyan. Hoy tal vez ustedes nos apoyan a nosotros, mañana apoyaremos a otros compañeros que tengan los mismos problemas porque pienso que todos debemos hacer causa común en esta lucha que es tenencia de tierra. Porque en este país no solo nosotros vivimos esa problemática, la vi muchas personas. Así que no queda más que darles la bienvenida al sur del país. Entonces, bienvenidos a su casa. Y echando para adelante. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más de los compañeros del sur? Venga, venga, compañero. Bueno, yo soy Renier Canales Medina. Soy el presidente del Consejo de Administración de Contrabosa, RL, que es la cooperativa que hace el acompañamiento a los compañeros de Changuina, pero también hace el acompañamiento a todos los luchadores y recuperadores por la tierra en la zona sur, que son más de siete grupos, incluyendo lo que ocurre en los territorios indígenas de Zahitra y Cabagra y en otros lugares de nuestra zona sur. Es una lástima que hoy no pudiéramos estar con ustedes allá. Sin embargo, nombramos a un grupo de compañeros y compañeras para que los atiendan. Nosotros vamos a atender algunas invitaciones en la capital y a reunirnos con miembros de la Asamblea Legislativa de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que mañana van a estar reunidos con el señor director de la RIS, Figueres, y con el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, porque le van a pedir cuentas acerca de la actividad represiva realizada o desarrollada por sus muchachos en estos días aquí en la zona sur. También tenemos una conferencia de prensa a las nueve de la mañana. En el Centro de Amigos para la Paz, convocado por el Comité de Solidaridad, la Comisión Costarricense de Derechos Humanos, que nos acompaña. Bueno, Estela Chinchilla, que es de prensa y fiscal de esa asociación, anda con nosotros, nos ha estado acompañando. ¿En qué medio trabaja Estela? Colaboro. ¿Colabora? No tengo salario. Ok. Sí, no importa. Asociación Costarricense de Derechos Humanos. Excelente, Estela, muy amable. A las seis y media de la mañana estamos en Canal 13 mañana, por si nos pueden ver en la revista matutina también. Bueno. Sí, y... ¿A qué hora, qué hora? A las seis y media de la mañana en la revista matutina con Laura. Y... A las dos estamos con el bloque unitario sindical y social costarricense también, que nos ha venido apoyando, ¿verdad? Aquí estuvo la ANDE, que forma parte de ese bloque. Estuvo un grupo sindical de la seguridad social. Bueno, aquí ha estado casi todo el movimiento sindical ha venido, ¿verdad? Sí, ellos nos apoyan. Señor, disculpe, una pregunta. ¿A nombre de quién está en esas tierras? Nos gustaría saber. No es Copalca. Así es. Es Copalca. Es Copalca del sur. ¿Hay una asociación ahí en Copalca? ¿Algún representante o algo por el estilo? No, Copalca está en Sistenta. De hecho, no tiene ni sed una jurídica activa. Eso sí es que... Eso sí estoy informado. Exactamente. Entonces, eso no tiene nada. Hace mucho rato dejaron de estar... Puede querer a alguien tratar de negociar directamente con quien se quiera adueñar de esas tierras o lo van a hacer ustedes directamente. ¿Hay gángster que andan atrás de esas tierras? Claro. Definitivamente. Pero por derecho, por ley, es el indere que tiene que intervenir. Exactamente. Entonces, ¿qué ha venido evitando hacerlo? ¿Qué? Y eso se puede permitir. Que pareciera que le hace el juego a alguien, ¿verdad? Oye, caballero, tal vez una pregunta. ¿Cuánto tienen ustedes, digamos, de estar en el rinca? De que sea el presidente que responda. Tenemos, este... En finca Changuina tenemos alrededor de dos años. ¿De dos años? Dos años de estar ahí. Sí, hay variedad de cultivos. Por ejemplo, plátano, yuca, maíz, ganadería... De todo. Cuando haya cultivos de más de un año, de más de un año, porque... O sea, ustedes presentan un conflicto agrario y ese conflicto no solo puede rechazar el indere. Pues ya lo rechazaron. No lo puede rechazar. Es un rechazado. Es un rechazado. Ellos tienen que venir. O sea, tienen que venir a hacer una inspección. Y donde hayan cultivos que tengan más de un año, ya califican como poseedores en precario. Eso es. Claro. Lo que pasa es esto. Ahí tenemos un presidente ejecutivo que, lamentablemente, ¿verdad? Es incapaz. Es Ricardo Rodríguez. Es de San Carlos. Es de San Carlos. Pendejo. De los llamados almuerceros, que tienen mucho dinero, por cierto. Eso a nosotros nos han dicho. Exactamente. Pero no le parten el almuerzo. Sí, son muy... Él ha demostrado tener una enorme incapacidad. Es un incompetente. O no sabemos si hay otra cosa detrás de eso. Le hemos dicho que aplique la legislación agraria, que aplique el indere, y a ellos la ley 2825, que habla de lo que dice el compañero en el artículo 92 al 131, para regular todos los conflictos de ocupación precaria. Y aunque ustedes no lo crean, la respuesta del caballero ha sido, es que no se puede, es que no se puede. Vieran qué penoso oír a un funcionario de este tipo decir, no se puede, no se puede. Y qué pendejo también. Sí, es increíble. Pero le hemos incluso mencionado que la constitución política, invocando el interés social, puede procederse con la expropiación. No se puede. Le hemos dicho que la ley de resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, en cualquier estado en que se encuentre un conflicto, lo establece la ley, y dice, no se puede. No se puede. A los carritos de motores británicos. Se podría hacer eso, ¿verdad? Bueno, no olvidemos que Oscar Echeverría es un proveedor de vehículos de lujo, en casa presidencial, en la administración Aries. Y en esta administración le cambió un modelo viejo por dos nuevos, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes el tráfico de influencia, compra de conciencia, regalías, dadivas, que todo eso hay en juego en estos momentos, ¿verdad? Y contra eso nos estamos enfrentando realmente nosotros aquí en la zona sur. Bueno, amén, de que la zona es muy rica, ahí estaba recientemente declarado el sitio histórico, patrimonio histórico y cultural de la humanidad, el Parque de las Esferas, ¿verdad? Además, recuerden que ahí cerquísima, algunos quieren construir el aeropuerto internacional de la zona sur. Quieren construirse ahí a un lado, dentro del cauce del Ternavalama, que era la represa hidroeléctrica, que sería la más grande de Centroamérica, ¿verdad? Y sígale, ¿verdad? Entonces, se despezuñan los amigos por estar ahí en el centro de ese lugar. Es una zona de gran riqueza, ¿verdad? Está el humedal Terrava Cierpe, ¿verdad? De los dos grandes ríos que tenemos en la zona sur y el más grande de Costa Rica, que es el Terrava, el más largo, que es el Terrava, ¿verdad? Está con su humedal de más de 30.000 hectáreas de bosque marino, ¿verdad? Y de manglar. Entonces, vean ustedes que la lucha es bastante fuerte, ¿verdad? Contra todos esos intereses. Pero bueno, nosotros consideramos que la solidaridad ayuda a vencer. Y si no fuera por el apoyo del pueblo costarricense, realmente no nos habríamos sostenido como nos hemos venido sosteniendo hasta el día de hoy. Y creemos que la pelea de estos intereses ya no es contra 100 familias, ni 200 que fueran. Que la pelea de estos intereses es exactamente, es contra todo este pueblo que además se ha desbordado en apoyo y solidaridad, ¿verdad? Como en el caso de ustedes que miren desde donde vienen, nosotros valoramos altamente. Yo no lo podía creer cuando me dijo a Daniel. ¿Qué medios de comunicación se recargan a favor de ustedes o no? Bueno, la prensa ha jugado un papel neutral, ¿verdad? Entonces, eso nos ha ayudado bastante. Otras veces la prensa se carga en contra de las luchas populares. En el caso nuestro, pues sí debemos de reconocer que la prensa se ha mantenido al margen. Claro, eso se explica en el hecho de que primero nosotros nos ganamos al pueblo que utiliza las redes sociales. Entonces el mismo pueblo ha estado fiscalizando que la prensa diga lo que es. Pero es que están callados porque ahora manda esto. Sí, porque ahora son redes sociales. Ahora manda esto. Eso es. Entonces, compañeros, bueno, les felicitamos por venir. Valoramos altamente el esfuerzo que ustedes hacen de venir de tan lejana zona y tan bella zona que la conocemos también. Gracias. Y quisiéramos, pues, que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos vemos y que sirva, pues, para estrechar nuestros lazos de amistad, de cooperación, de intercambio. Y que así como ustedes vienen hoy acá, nosotros en algún momento pudiéramos venir allá a encontrarnos con ustedes. Y bienvenidos a nuestra querida zona sur, que es también la zona de ustedes. Esto es Costa Rica, es de ustedes también, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted tiene en alguna página en Facebook donde podamos buscarlos? ¿Contraboza? 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 Usted nos busca como Contraboza y ahí aparecemos. Contra, Contra. Contraboza. Contraboza. ¿Cooperativa? Ajá. Eso es. Contraboza. Contraboza. Este, venimos representando a siete cantones de la región Huetan Norte por recursos y limitaciones económicas y eso. La gente que viene aquí, la gente que menos puede, como siempre, pero que somos los más, igual que ustedes. Somos los más. Muchos de los que estamos, de los que están aquí, vivieron momentos difíciles como los que ustedes están viviendo. Decirle, estamos totalmente de acuerdo. Mientras que el INDER en zona norte gasta recursos metiéndole cable e internet a los asentamientos campesinos a través de la cooperativa, se llama Copelesca. Ajá. Para eso sí tienen plata, para meterles cable e internet y no para darle tierra a la gente campesina. Eso es parte de la desgracia. Y hay que decirle a ese pendejo de Ricardo Rodríguez, que es sancarleño, que se los amarre, si es que los tiene, y que haga valer el derecho. Porque la gente del sur merece dignidad. Exacto. Él estuvo en la iglesia católica, metió esas pendejadas, demuestra que no fue un negocio lo que él tuvo al estar ahí. Se les ha olvidado los principios cristianos. Cuando se montan en la chupeta, se les olvida. Amaraja a tu pueblo como a ti mismo. No es que amaraja a los carros británicos, no, ni a Óscar Echeverría y su chorizo grande con los poderosos. No, señor. Aquí el pueblo es el pueblo. La gente más humilde está requiriendo dignidad. No garrote, señor presidente. No, señor Mata. No haga rote, entiende la gente. No provoquen al pueblo. Si usted provoca aquí, la respuesta estará en el norte. ¿Cierto o no? ¿Cierto, mentira? No los escucho. Estará en el norte. Nos hemos unido, todo Costa Rica ahora, todas las zonas rurales. Si acabó esta pendejada, aquí manda el pueblo. Estamos contra la ley Senasa, contra toda esa corrupción, contra toda esta mafia política y económica que se le ha olvidado, que nosotros somos el pueblo y nosotros somos los que mandamos. Yo pienso que empezamos una lucha en donde estamos organizando los pobres para pelear contra esa mafia política que sí han estado organizados durante muchos años y nosotros hemos estado desorganizados. Es lo que tenemos que buscar, organización, hermandad. Y a Dios para que nos ayude y les ayude a ustedes en esa lucha que estamos dispuestos a apoyar hoy. Y para recalcar, nosotros estamos como criminales. Tiene el apoyo de las zonas rurales. No están solos. Nosotros estamos con ustedes. Nosotros necesitamos que ustedes sepan que nosotros estamos con ustedes. Estamos a larga distancia, pero es un paso lo que nos da. Salgan para grabar. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Él le va a decir cómo llegar allá. Ok ¡Que viva San Carlos! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva los cines! ¡Que viva la zona azul! ¡Que viva el Churito!